¿Qué es la crisis de la pandemia? La crisis de la pandemia es que las personas necesitamos cuidados, que estos cuidados constituyen un trabajo y que este trabajo no se reparte de forma equitativa entre hombres y mujeres. Dicho de otra forma, las personas realizamos dos tipos de trabajo. El trabajo productivo, que es el que ponerla general se desarrolla fuera del hogar y proporciona dinero. Es visible, tiene horarios limitados, está regulado y genera una serie de ventajas, como protección social, cobertura de bajas y vacaciones. Y un segundo trabajo, que es el llamado trabajo reproductivo y de cuidados, que es el que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Que no tiene horario, no prevé vacaciones ni bajas, no genera beneficios económicos ni sociales, es invisible y no tiene reconocimiento. Este trabajo es multidisciplinar y comprende las tareas de gestión y logística doméstica, el abastecimiento, la limpieza, la alimentación, pero también el acompañamiento y el cuidado emocional a las personas de la familia. El acompañamiento en tareas escolares, la vigilancia y la supervisión de la salud. Para desarrollar un trabajo productivo hay que tener cubierto el trabajo reproductivo. Es decir, para ir a trabajar tranquilamente necesitamos que alguien se haga cargo de las personas dependientes de la familia. Los menores, las personas ancianas o las personas con discapacidad o enfermas. Y también necesitaremos encontrar la nevera llena, ropa limpia, todas esas cuestiones que son tan necesarias. Tradicionalmente han sido las mujeres las que se han encargado del trabajo reproductivo y de cuidados. Y los hombres han sido quienes han salido al exterior a realizar un trabajo productivo. A esta realidad se le llama división sexual del trabajo. Mientras que el trabajo productivo proporcionaba recursos y prestigio, el trabajo reproductivo empobrecía y no era visible. A pesar de que, como dice la socióloga experta en cuidados, María Ángeles Durán, representa un 30% más de horas que el trabajo que se desarrolla en el exterior. La masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha supuesto una incorporación en igual medida de los hombres al trabajo reproductivo y de cuidados. Así, mayoritariamente las mujeres suman al trabajo que realizan en el exterior el trabajo que realizan en el interior de los hogares. Las mujeres cuidan más y cobran menos que los hombres. Son las que habitualmente abandonan el mercado de trabajo ante la falta de recursos de conciliación y los escasos niveles de corresponsabilidad. Un ejemplo lo constituyen las excedencias por cuidados de menores. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 2009, el 92,97% de las personas que se acogieron a esta posibilidad fueron mujeres. Y las mujeres cobran menos porque trabajan en sectores peor pagados, con más precariedad y mayor temporalidad. Según la encuesta de población activa del INE de 2019, 8 de cada 10 empleos a tiempo parcial son de mujeres. En el escenario creado por el COVID-19, ante la falta de recursos de conciliación formales como escuelas, guarderías, centros de guía e informales como abuelas, abuelos u otros familiares, han sido las mujeres quienes en mayor medida han pedido excedencias, licencias o adaptaciones de jornada. Es decir, se ha agudizado el reparto desigual y tradicional de los trabajos, un agravamiento de la desigualdad de género. Vamos a centrarnos ahora en tres conceptos que nos van a ayudar a comprender la situación y las posibilidades de futuro. El primero de ellos es la conciliación personal, familiar y laboral, que supone la posibilidad de combinar equilibradamente las múltiples facetas en que se desenvuelve la vida de las personas. Implica a los poderes públicos que tienen que regular, crear marcos legales y tienen que implementar recursos y servicios de atención a las personas dependientes. Implica también a las empresas que tienen que reorganizar sus sistemas de trabajo, al sistema educativo, a los horarios, a las mentalidades. Pero, ¿qué ha pasado con la conciliación? Pues ha pasado que la mayor parte de las medidas que se pusieron en marcha lo hicieron pensando en que sus destinatarias eran solo las mujeres, lo que en muchos casos ha supuesto una limitación en su acceso, participación y permanencia en el empleo. Es decir, ha ahondado la brecha laboral y económica. El término corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad compartida entre dos o más personas. Es decir, las personas corresponsables tienen los mismos derechos y deberes en aquellas situaciones que comparten. Hijas, hijos, familiares, responsabilidades domésticas. La corresponsabilidad se trabaja en el ámbito familiar, en el ámbito privado y supone procesos de negociación para llegar a pactos, a acuerdos. ¿Qué hay por debajo de la corresponsabilidad? La idea de que las personas tienen proyectos vitales que tienen que dialogar y ponerse de acuerdo. Esta corresponsabilidad es básica para permitir el acceso al mundo laboral y a los espacios de tiempo privado para las mujeres, para conseguir la igualdad real. ¿Qué supone la corresponsabilidad? Pues supone que a la conciliación debemos añadirle un apellido y hablar de conciliación corresponsable. Un término que implica desde la acción necesaria por parte del Estado y los poderes públicos, creando leyes e implementando servicios y recursos, hasta la acción necesaria de las empresas, hasta los pactos y acuerdos a que se llega en el ámbito privado entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Pues para conseguir mayor bienestar y unas relaciones más justas y equitativas. Gracias. Gracias.